Yo creía que era uno de los Yankees y no es... se parece mucho, es una prima, ¿verdad? A ver, venga, ven No, no lo crees, sí Ahí, muy bien Qué rico, ¿verdad? No, ahí, quieta, quieta Venga Corre, corre, corre No, sí Tema, cariño Muy bien Qué guapa es ella Me ha dado otro poquito Corre Qué guapa es ella Qué guapa es ella Qué guapa es ella ¿Has visto al trinito? ¿El trinito que has estado en la vista? Sí Tranquilita Vamos Vamos, bonita Vaya Vaya Muy bien Qué guapa es ella 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 Hola, bonita Uy, el castaño El primito El primito castaño Mira qué dientes tiene Más blancos Uy, qué guapa tiene Los dientes bellos Venga, corre un poquito Calla Vamos Está muy bien No No